¡Hola! Alguien vivo por aquí Yo sé que no tenemos delites Jugamos con lo insostenible Para alcanzar hasta reventarnos Los delitos burlándonos De valientes soporta todo En coros tan testarudo Cuando queramos ir a ventarnos Que alguien siga vivo Alguien vivo por aquí Alguien vivo por aquí Alguien vivo por aquí Alguien vivo por aquí ¿Qué nos quieren detener? ¿Quién dice presente? ¿Qué nos quieren frenar? ¿Esta vez qué hará? ¿Alguien vivo por aquí? 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 ¿Alguien vivo por aquí?